Tiene unas cosas abajo que se ven, los tiene más grandes que las hembras. Ah, ¿cómo es las que están ahí? Las cosas que se le van a ir saliendo. ¡Sambi! ¡Sambi! ¡El árbol! ¡Qué lindo! ¿Debo que les pase el grado por la pierna que se vio? ¡Para! ¡En una semana! Es que se venga para acá, ¿eh? Le soples con la boca. ¿Me escuchaste? Sí, que le soples con la boca. ¡Eh, yo no sé a quién le voy! ¿Quién va a jugar? ¡Steelers y Cardenales! ¡Yo voy a los Steelers! ¡Yo también! ¡No, otro de carro! ¡Eh, ¿a poco lo agarras? ¡No, poncho! ¿No pica? Podría picarse, pero sería como equivalente si te quise una beca. Pero no tiene un momento. ¡Pero te puede cortar! ¡Ni para comer! Cuando lo comen tampoco no pica. ¡No más agarran con la pincera! ¿Y qué le haces? ¿Como el grillo? ¡Sí! ¿Qué pedo le doy? ¡Hi! ¡Say hi! ¡Hi there! ¿Qué haces ahí? ¡Yo no te doy! ¡Sóplele! ¿Lo puedes agarrar? ¡Sí! ¡No pasa nada! ¿Qué pasó a su casita? Se trata como si fuera un árbol. ¡Ja, ja, ja! Ahí está ya. Este ejercicio es... ¿Estás grabando? ¡Ja, ja! Acabo de... ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué te loco! ¡Y me quiere picar cheque chingo! ¡I! ¡Esperá, te quiere agarrar a mí la bachacha! ¡Ay, Jesus! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! se pasó un ataque animal grabado en video